850 delegaciones recibimos a lo largo y ancho de todos los departamentos que nos sirve para tener la temperatura, el sentir en el momento actual de qué es lo que le pasa a la gente, qué es lo que necesita la gente. Hace un par de meses nosotros decíamos que el gobierno vive en un mundo paralelo al de la gente y si eso es cierto, como nosotros sostenemos, el que se tiene que acercar es el gobierno a la gente y no la gente al gobierno y eso también es tarea del partido, en nuestro caso, desde el parlamento. Por otro lado, un partido político, un gobernante, supone que su éxito no es personal, es el éxito de la gente que gobierna. Si los uruguayos están mejor, el gobernante triunfa, el gobernante le va bien y lamentablemente eso no lo podemos festejar hoy. Nosotros estamos preocupados por el fiscalazo que a partir de los próximos meses se va a aplicar, eso sumado a una aparente suba de tarifas va a generar menos contante y sonante en la vida cotidiana de los uruguayos. Desde mi punto de vista eso genera recesión.